¡Hola! Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre lo que es la sarna. Vamos a ver diferentes tipos de ácaros que ocasionan sarna. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos y de manera general. Pues bueno, el ácaro más común que llega a estar normalmente en la piel de los perritos es el de Modexcanis, es uno alargadito y por ahí vamos a poner una imagen. Y bueno, este es de forma natural que esté en la piel de los perritos. Ya otros ácaros que vamos a ver como es el Sarcoptes, como es el Otodectes, como es el Notoedres o la Chaletiela son ácaros más gorditos, no son tan alargaditos. Y bueno, estos no son comunes y sí, tal cual es una enfermedad el que lo presente. La sarna de Modexica tal cual es una enfermedad también, pero digamos el ácaro vive normalmente en la piel de los perros. En el caso de Modex, en los otros no. ¿Cómo se va a diagnosticar esta enfermedad? Pues bueno, cualquier tipo de ácaro se puede diagnosticar mediante signos clínicos, pero la prueba para ver el ácaro y ver qué tipo es, es mediante un raspado cutáneo. ¿Qué se va a hacer? Pues con una hojita de bisturí se va a raspar la piel del perrito en una zona donde tenga lesiones. No es hacer un corte, sino es hacer un raspadito. Sí va a salir un poco de sangre, pero es normal porque tenemos que escarbar digamos hasta capas un poquito profundas de la piel para en caso de que sea sarna, pues retirar algún ácaro y poderlo ver en el microscopio. Esto realmente no duele, no genera ningún dolor al perrito o al gatito, simplemente le puede generar un poco como de comezón por la irritación. Bueno, una vez que ya sabemos qué tipo de ácaro presenta, pues bueno, los cuidados van a ser diferentes. En el caso de Demodex, pues es un ácaro que no se pasa a las personas, no se van a contagiar otros perros ni otros animales. Nada más hay que tratarlo digamos con lo que son ectoparasiticidas. Vamos a tratar la causa primaria porque este ácaro al ser normal en la piel de los perros requiere que el sistema inmune esté débil para que pueda causar una enfermedad. Entonces tenemos que ver cuál es la causa de que el sistema inmune esté débil y tratarla. Y en dado caso que sea una sarna ya de tiempo o que esté complicada, puedes tratar también las afecciones secundarias, como pueden ser infecciones en la piel, cuestión de hongos tal vez. Y bueno, hablando de otro tipo de ácaros como lo que son los arcóptes, únicamente vamos a tratarlo con ectoparasiticidas y tratar las afecciones secundarias. Les digo, infecciones en piel es lo más común, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de ácaros porque sí nos podemos contagiar las personas o se pueden contagiar otros perritos, otros animales. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de ácaros. Realmente para el tratamiento hay muchas cosas que se pueden dar, tanto como tratamiento como preventivo, como son los ectoparasiticidas, que realmente lo ideal sería que todo el año o toda su vida estén protegidos contra pulgas, garrapatas, ácaros y piojos. En otro vídeo vamos a hablar sobre estos otros parásitos, pero bueno, ahí vamos a poner unas imágenes de unas tabletas que tal cual se las comen porque vienen con sabor, se las comen y empiezan a pues matar todo lo que son los ectoparásitos. Y también pues hay jabones o shampoos o incluso talcos que nos pueden ayudar cuando es general la enfermedad que ya está en todo el cuerpo, nos pueden ayudar para controlar mejor o más rápido la enfermedad. Ahora, ¿qué hacer si una persona se contagia? Pues realmente tenemos que ir al médico, no hay que automedicarse. Y a mí muchas veces me han preguntado, es que ya me salió una roncha a mí también, ¿qué me pongo? Realmente yo no sé cómo se trate a las personas en ciertas enfermedades que se comparten, ¿no? Entonces sí tenemos que acudir a un médico, digamos para personas y ya informar en caso de que tengamos el diagnóstico de nuestro paciente antes, informar que salió positivo a cierto tipo de sarna, ¿no? Entonces hay que acudir al médico, no hay que automedicarse y pues sí, no está mal preguntarle a un veterinario pero no somos los indicados para tratar a las personas. Que tengan muy buen día y nos vemos en otro video.